Dice el anélido de la presidencia y su falsa austeridad, ya ven que así habla él, que le daría pena, que le daría vergüenza subirse a un yate, esto lo dice en el contexto del pleito que trae con Salinas Pliego, que porque pues él es muy austero, yo me quedo pensando, pues a lo mejor sí, sí le daría pena, sí, sí, pero a quienes no les daría un gramo de pena es a sus coyotes del bienestar, esos no, esos son finos, salieron finos para el dinero los muchachos, son una cosa, si no nada más tendríamos que remitirnos a estos reportajes donde los han exhibido por andar haciendo negocios multimillonarios, que les dan para comprarse uno o dos o tres yates como el que tiene Salinas Pliego, porque a los muchachos les gusta mucho robar, mucho, 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 así es que López de qué nos habla hombre, caray, todo lo que señala pa' afuera lo tiene en su casa, escuchen al infame Merolico hacerse el San Francisco de Asís. Sí, 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 pero no, 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 yo no diría divertido, es interesante, como por ejemplo él, le gustan los yates, a mí me daría pena, sí, lo digo sinceramente sin ofender, me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre, o sea, yo soy feliz con otras cosas, soy feliz leyendo un libro, soy feliz comiéndome un frijol con chicharrón, con un telacoyo, bañándome en una cascada, en el Nututum. Gracias. 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 Gracias.